Belice es un país de la costa este de América Central, con riberas en el mar Caribe hacia el oeste y una selva densa al oeste. Limita al norte con México y al sur y al oeste con Guatemala. Las principales ciudades son dos, Ciudad de Belice y Belmopan, que es la actual capital. La Ciudad de Belice fue la capital hasta el año 1970, cuando la destrucción causada por un huracán obligó al gobierno a transferir la capital a Belmopan. Consta además de siete pueblos. Las áreas selváticas de Belice albergan ruinas mayas, como el Caracol, conocido por su pirámide elevada, la Manay, junto a una laguna, y al Tunja, muy cerca de la capital. Belice es el único país de América Central cuya forma de gobierno está organizada en una monarquía constitucional parlamentaria, donde la reina Isabel II funge como jefa de estado y es representada en el país por un gobernador general. El idioma oficial es el inglés, pero también se habla español, criollo beliceño y lenguas mayas. El gentilicio de Belice es beliceños y sus símbolos son la bandera y el escudo de armas. La bandera de Belice fue adoptada el 21 de septiembre de 1981, tras conseguir la independencia del Reino Unido. Está compuesta por un paño azul marcado por dos franjas rojas en los extremos supremos y en el centro un disco blanco en el que está inscrito el escudo de Belice. Por otra parte, el escudo de Belice también data del año 1981, que fue el año de la independencia, y es muy parecido a la versión anterior adoptada en 1967. A ésta se le añadió la corona de hojas exterior y la terraza de vegetación bajo los dos tenantes y se hizo más grande el árbol que timbra el escudo. El dólar beliceño es la moneda de Belice. La primera vez que apareció fue en forma de billetes en 1855, donde sustituyó a la libre esterlina Comunidad Monetaria de la Colonia. El árbol de la caoba es el árbol nacional de Belice. Crece recto y alto hasta más de 30 metros. La orquídea negra es la flor nacional de Belice. Crece sobre árboles en áreas húmedas y florece casi todo el año. El ave nacional es el tucán de pico multicolor. El tucán se conoce por su pico grande con forma de canoa y sus plumas de color encendido, verde, azul, rojo y anaranjado. El Doyle's Delight es el punto geográfico más alto de Belice. Se encuentra en la reserva nacional Coxcom Range, que forma parte de los montes mayas al oeste de Belice. Este nombre fue aceptado oficialmente por el gobierno beliceño, en donde enlista a Doyle's Delight como el punto más alto de ese país, y de Belmopan, ya que la capital tiene una calle conocida con el mismo nombre. Recientemente hay intentos por renombrar esta montaña como Canwitz, que en lengua maya significa montaña del cielo, pero hasta el momento este nombre aún no ha sido oficializado. También vale destacar que el punto más alto de Belice se encuentra en la región reclamada por la República de Guatemala debido al diferendo territorial entre Belice y Guatemala. Más del 60% de la superficie terrestre de Belice está cubierta por bosques. Estudios muestran que el 20% del país está cubierto por cultivos y asentamientos humanos, sabanas, matorrales y tierras húmedas constituyen el resto de la superficie del país. Belice es parte importante del corredor biológico mesoamericano, con gran diversidad biológica, tanto marina como terrestre. El clima local es tropical y normalmente muy cálido y húmedo, aunque hay variaciones significativas en los patrones del clima por región. Las temperaturas varían según la elevación, proximidad a la costa y los efectos moderadores de los vientos alicios del noreste fuera del Caribe. Las temperaturas medias en las regiones costeras oscilan desde los 24 grados celsius en enero a los 27 grados celsius en julio. Belice es uno de los mejores sitios de buceos en el mundo. Tiene la segunda barrera de coral más grande después de la australiana y el famoso Blue Hole o agujero redondo en mitad del mar de 124 metros de profundidad. En Belice hay alrededor de 900 ruinas mayas. La tierra que hoy pertenece a Belice fue parte del territorio maya que se originó en la península de Yucatán. Belice tiene más de 400 islas, incluidas los atolones. Se llaman callos y algunos de ellos están localizados a 20 minutos de tierra firme y proporcionan buen buceo y snorkels. En Belice habita uno de los animales más escandalosos del mundo, el mono aullador negro, que vive en Belice, Guatemala y México. En Belice se conoce como babuino, aunque no tiene nada que ver con los babuinos de África. Una de las islas que hay en Belice pertenece al actor reconocido Leonardo DiCaprio. En el año 2015, Leonardo DiCaprio compró la isla al oeste de Ambergris Cay. Le costó 2 millones de dólares y su intención era construir un eco-resort como proceso de recuperación del entorno ambiental de la isla. En Belice no existen cadenas de comidas rápidas americanas. No hay ni McDonald's, ni Burger King's, ni Starbucks, ni KFC. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, regálame un like. Y si no estás suscrito, suscríbete en mi canal. Es gratis. Un saludo. Chao.